La Guardia Civil ha desarticulado una de las mayores redes de contrabando de cocaína de Europa. Los agentes que trabajaban con información procedente de toda Europa y Sudamérica lanzaron una operación especial en la que se han incautado viviendas y dinero en efectivo. Hay varios detenidos. Según Europol, las detenciones han acabado con la red que estaba detrás del tráfico de varias toneladas de cocaína procedente de Sudamérica. Los narcotraficantes la traían mediante rutas marítimas a través de las Islas Canarias y África.